La SIM, acrónimo de Subscriber Identity Module, es una tarjeta inteligente con un circuito integrado o chip que permite almacenamiento y el funcionamiento de un microprocesador. En la telefonía móvil, la SIM permite almacenar de forma segura la clave de servicio del suscriptor para identificarse en la red. De esta forma se puede cambiar la línea de nuestro celular solo cambiando esta tarjeta. Esta historia empieza en el año 1968 con Helmut Geltrapp y Hugon Dillard, quienes sentaron las bases para una tarjeta inteligente capaz de hacer operaciones y transacciones simples. Sin embargo, no fue hasta que Roland Moreno logró incorporar en un chip cierta capacidad de almacenamiento y funciones de un microprocesador. Pero llegaron los 90 y con ellos los boom de la telefonía GSM, el revolucionario sistema de comunicación móvil, con el celular como bandera y con la SIM como parte fundamental de este nuevo estándar de comunicación. La primera generación de la SIM fueron del tamaño de una tarjeta de crédito. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para caer en desuso gracias al perfeccionamiento y el tamaño de los celulares. Es así como pasamos a la mini SIM, luego a la micro SIM y a la nano SIM. Sin embargo, en 25 años de historia es muy poco lo que han cambiado. Sus terminales son las mismas, su capacidad de almacenamiento no ha pasado de los 128 kilobytes y la reducción de su tamaño se ha resumido a la reducción de su soporte plástico.